Y se vino el portal 7-7, el momentum perfecto de la expansión, de el poder ir hacia aquello que nosotros deseamos. El número sagrado del 7 nos abre a las posibilidades de la vida. Sí, a todo lo bueno, pero ¿qué es lo que abre para ti este portal? Descubrámoslo. A continuación, comenzamos. 70 veces 7 sea bendecida tu vida, personita celestial de este maravilloso signo de Tauro. ¿De qué manera vamos a trabajar esta tirada? Bueno, vamos a reconocer las energías que están en la materialidad, personas que llegan, energías más materiales, a través de un apoyo para mí, que es este naipe. Que se leen normalmente como si fueran arcanos menores. Un tarot completo, el tarot de las hadas, porque este tiempo es mágico, este tiempo es evolutivo, este tiempo es majestuoso. Y por supuesto, mensaje del universo a través del oráculo de los unicornios. Ok, bien, empecemos. Ok, 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 ok. Hay una situación en donde pensabas que no se iba a dar el cambio. En donde sentías que la vida te iba a seguir botando la espalda, pero aquí te puedo decir que no. Hay un poder muy grande que se va a, pues simple y sencillamente desbloquear, ok. Hay cambios que hay que hacer en tu vida. Hay que escuchar la voz, oíste muy bien, hay que escuchar la voz de tus ancestros. Y poder simple y sencillamente darle el espacio a esa luz que ellos te están enviando. Porque yo creo que estás viendo hacia otro lado, hacia un lado negativo. Que no te está dejando encontrarte a ti mismo tal como eres un ser de luz. Empezamos entonces. El paje de pentáculos. Una alegría muy grande en tu vida. Se empieza a dar después de este portal 7-7. Te está avisando que en dos de bastos, aquella persona que tú tenías en buena estima, te empieza a apoyar con más fuerza. No solamente con algo material. Te está dando de sus propias energías. Ora por ti. Sabe que tú necesitas ese apoyo. Y te está dando esa energía vital para que tú sigas adelante. A tal punto de que poco a poco el empoderamiento llega al emperador. Y es un empoderamiento que no tarda uno, dos, tres, cinco meses. No. Si tú lo haces tuyo. Si tú sabes que esto es lo que tú quieres convertirte. Pues utilízalo durante todo el tiempo porque es tuyo. No tengas miedo. Eso es lo que nos hablan esas tres cartas. No tener miedo al cambio. Porque el carro viene con fuerza. Y es un carro que viene a quitar cualquier negatividad. Y empieza a moverse todo a tu favor. Hay que tener en cuenta, por favor, 6 de copas. Que tú eres el dueño de tu vida. Que tú tienes que dominar la situación de vida. No dejes que la vida te mueva como una hoja al aire. ¿A qué me refiero con esto? Porque las emociones están haciendo que estén muy a flor de piel tuyo. Y cualquier negatividad logra desestabilizarte. Y hace que o te irrites o te pongas en depresión. O te pongas fúrico. Y eso mueve todo a lo negativo. No dejas fluir la positividad. El amor. El bienestar. Y eso no te está apoyando. No te está ayudando. Y es doloroso. Porque tú mismo estás aparcando un ratito tus bendiciones. Te están diciendo aquí. Sé tú el dueño de tu vida. Por eso, si te das cuenta. El emperador está al centro de la primera línea de tarot. Por favor, empodérate. Sé dueño tú de tus emociones. Hay que aprender a hacerlo. Nos cuesta en ocasiones ser dueños de nuestras emociones. Pero, si no es así, es como si un demonio nos estuviera moviendo. Ocho de copas. Hay una situación aquí que se termina, pues, si te terminas dando cuenta que hay que seguir adelante. Que no hay que seguir. Que hay que desistir a veces. Es porque vas a perder cosas. Es que es como si te estuvieran vendiendo humo y tú lo quieres comprar todavía. Sabiendo que es humo. Y puede ser que pierdas, lo mejor, 10 de copas. Entonces, por favor, por favor. No pierdas lo maravilloso que ya tienes por el humo que te quieren vender. Ok. Rey de bastos. Hay alguien, hay alguien conocido tuyo. Que va a venir a apoyarte, a ayudarte. Pero que tú no quieres verlo así. Tú lo ves como un rival. Como alguien que... Que... Tú no le crees, pues. Que seas sincero. Y eso no está bien. Porque esta persona es tu maestro. Tu gran maestro. Y te está apoyando, te está ayudando. ¿Para qué? Para que puedas encontrarte. Estás un poco perdido, siento yo aquí. Y que... Esta persona que es familiar tuyo. Puede ser una situación así. Lo voy a poner así como un ejemplo burdo. Un padre con un hijo. Un hermano mayor con un hermano menor. Un... Jefe con un subalterno. O sea. Estoy hablando de una situación en donde... Tú no crees en esa persona porque su rango es menor. Y aquí no estamos hablando de rango. Estamos hablando de un maestro joven. Que quiere enseñarte a hacer las cosas bien. Puede ser algo de la vida. Puede ser algo en tu trabajo. Puede ser algo en el amor. Puede ser algo en lo que sea. Pero tú no te estás abriendo a recibir esta sabiduría. Y si de por sí te están vendiendo... Tú le estás creyendo a gente que te está vendiendo humo. Sí, es un poco complejo. O sea, sí te va a costar un poquito. Pero... Tómalo en cuenta, por favor. Porque sí me está marcando aquí que se puede perder. Lo bueno por tontería, ¿ok? Dos de copas. Me habla un poquito de lo mismo. Que no es que vas a encontrar al amor de tu vida. Sino que ya lo tienes. Pero lo estás dejando ir así como así. Puede ser que sea una amistad. Que siempre ha estado contigo. Y que para él eres su crush. O que siempre ha estado enamorado, enamorada de ti. Y tú no te has dado cuenta. Te pide, por favor, que voltees a ver a la gente que de verdad está contigo. Que te acompaña de corazón. Porque se dará el tiempo en el que esas personas... Pues sí, simple y sencillamente se cansen. Entonces, antes que se cansen. Antes que suceda algo negativo. Aprieta esa mano que siempre te han dado. Para apoyarte y ayudarte. Tómate de esa mano. Y después... Un besito, un abrazo, que se yo, ¿ok? Pero allí está. A la vuelta de la esquina. Y si no es que a la par. Ese amor perfecto. Pero que tú lo estás dejando ir por humo. Vuelvo y repito. Por humo. Curiosidad nos dice... El maravilloso oráculo de los unicornios. Nos habla de esa intuición. Porque para mí esto es intuición. La curiosidad nos abre a las posibilidades de hacer las cosas que tal vez nunca pensamos hacer. Pero hay que probarlo a hacer. Hay que probarlo a hacer. Hay alguien que te va a apoyar a encontrarte. Hay alguien que te va a apoyar a encontrarte. Pero... Water nos habla de el poner de tu parte. Para ir hacia esa fuente de agua viva. Y... ¿Quiénes son ellos? Tus ancestros. Tus ancestros están contigo en este momento. Puede ser que hasta los sueñes. Y eso va a ser muy bonito. Porque... Te traerán un mensaje. Un mensaje... De esa realidad... Que tú quieres vivir. Y ese empoderamiento grande... Que... No está en los otros. O sea... Nace de una situación... Con otros. O sea... Por ejemplo... No tienes un empleo. Entonces un amigo viene y te dice... Pongamos un emprendimiento. Y lo ponen. Y... Al... Crear ese emprendimiento... Después dicen... Cada uno... Mira... Ya está muy grande... Esto... Por qué no... Mejor... Tú te quedas con... Una sucursal... Y yo me quedo con otra. Ok... Ok... Y entonces... Ese empoderamiento... Nace... De... El apoyo de alguien más... Eh... No sé si me estoy explicando bien... Mmm... También... Este empoderamiento... Nace... De... El proceso... En el que... Conoces a alguien... Que... Tiene una idea parecida a la tuya... Y... Eh... Las siguen... Por ejemplo... En... La universidad... Siguen la misma carrera... Y al final... Eh... Pues... Se gradúan... Mmm... Pero... Nace ese empoderamiento... Del apoyo de alguien más... Así que... Va a venir un... Amigo... Amiga... Que te va a ayudar... Tres de tréboles... O tres de bastos... Nos habla de esa... Eh... Ligereza... Que hay que tener en cuanto... A... Pues... Mmm... Esos lugares en donde a veces... Vamos... Pero que no nos... Traen nada bueno... Hay que decir adiós... A esos lugares que... Nos están haciendo daño... Porque... Eh... Estas dos cartas son positivas... Pero esta cartita ya nos habla de... Situaciones que... Mmm... Nos pueden... Eh... Ir... Cortando caminos... Entonces hay que decir adiós a todo eso negativo... Seis... De... Eh... Picas... O seis de espadas... Nos habla de... Ah... Una persona que está en la sombra... Y que... Eh... Quiere nuestro... Lugar... Quiere nuestro lugar... Y que no... Está esperando tiempo... O sea... Él... O ella quiere nuestro lugar... Va a querer poner... Alguna situación compleja... Eh... Mmm... Queriendo hacer como que si... Ellos... Salvaron todo... Y nosotros nos vamos a quedar como... Mal... Pero... Reina de Tréboles... O reina de Bastos... Nos habla... De... Esa... Alegría al final... Que... La verdad va a terminar saliendo a la luz... Pero de nada sirve... Tener que estar pasando por todo esto... Si ya te lo está avisando... Eh... Los naipes... De que... No creas en las personas... Que dicen... Que van... A apoyar tu proyecto... En tu trabajo... Si... Debes tú de hacerte responsable de todo... Eh... Hay que darle su espacio... Sí, pero... Por favor... Por favor... No me vayas a... Eh... Dejar todo así a la libre... Tres de corazones... O tres de copas... Hay una situación aquí... Que se termina arreglando... Con mensaje... Y... Los... Ancestros... Que van a terminar... Dando una... Una nueva perspectiva de vida... Para ti... Que me alegra... Y el... As... De diamantes... O da... As de oros... Con mensaje... Y healing... Eh... Aquí siempre y sencillamente... Te va a dar... Una... Alegría... Muy grande el universo... Puede ser que hasta... Compres lotería... Y vas a ganar... Un sorteo... Y ganas... Hay aquí una sorpresa... En lo económico... Muy bonita... Así que... Simple y sencillamente... Hay que disfrutarla... Para hacer... Un... Resumen de todo esto... Pues... Simple y sencillamente... La alegría... De el nuevo... Amanecer... Llega a tu vida... Lo único es que... Esas personas negativas... Que ya estuvieron... Durante tanto tiempo en tu vida... Diles... Adiós... Porque si no... Te van a seguir vendiendo humo... Tú lo vas a comprar... Vas a destruir... Lo bueno que tienes... Y ahí si ya no se puede hacer nada más... Eh... Hay que darse cuenta... Que en el amor... Hay alguien que está... Cerca... Muy muy cerca... Y no lo ves... Y... Se va a cansar... Entonces ahí si ya no... Y ya después no me vengas a decir... En los comentarios que... Eh... Ya se fue... Que qué puedes hacer... Porque... Pues se fue... Se fue... Se cansó... ¿No? Am... Los ancestros están... Casi casi a tu disposición... Te quieren dar ese apoyo... Van a ver mensajes... De forma onírica... Eh... El apoyo de personas... Que ellos van a mandar... Para que te ayuden... En esta nueva etapa de vida majestuosa que tienes... Van a venir... Esas personas maravillosas... Y por último... Te puedo decir que... Hay que tener cuidado... A la hora de hacer tus proyectos... Es mejor... Si... Te los de... Quedas calladito... Lo vas haciendo poco a poco... Y si... De plano... Pues es un proyecto en equipo... Pues... Eh... Estar comentando a tus superiores... Yo estoy haciendo esto... Yo estoy haciendo esto... Y que se oiga... Con... Todo lo que tú haces... No necesariamente... Que tú pongas un cartel... Pues... Que estés gritando a las cuatro veces a cada rato... Yo hice esto... Yo hice lo otro... No... Pero que... Cada cosa que tú hagas... Tenga tu sello... Tu firma... Para que se den cuenta de verdad... De lo que tú estás haciendo... Eh... Porque al final... Yo sé que... Eh... El jefe... La jefa... Se va a dar cuenta... De que... Tú... Eres un gran elemento... Y que tú lo hiciste solo... Pero... ¿Para qué darle tanta vuelta? Porque... Pero... Eh... Si el... Pero... Si estas energías ya te están avisando... Que es lo que tienes que hacer desde el principio... Pues... ¿Para qué vas a esperar hasta que pase el tiempo y diga al jefe o la jefa? Ah... Esto lo hizo tal o cual persona... Esto lo hizo Tauro... No lo hizo... X o Y... Eh... Signo... No sé si me explico... La cuestión aquí es... Ponerlo más... En práctica... Y hacer que todo... Sea... Más dinámico... Para que la gente sepa... En el momento justo... Que es... Tuyo... El trabajo... Y no esperar hasta que pasen 20 años y de que digan... Ay... Con razón... Me... Y que digan... Ah... Lástima... Mejor hubiéramos ascendido a Tauro ya hace tiempo... No hombre... O sea... Si ya estás haciendo bien las cosas... Pues siempre sencillamente... Que ya te den tu lugar... Pero hay necesario... Vuelvo a repetir... Que... Tú... Puedas... Ir diciendo... Claro... Sin estarlo gritando... Pero sí... Con las acciones... Que lo que está sucediendo... Es gracias a ti... Ok... Ok... Entonces estas fueron las energías develadas... Después de haber pasado Tauro... En este portal... 7-7... Nos vemos... En la próxima emisión... Adiós...